Ay amor, aquí está impreso de un recuerdo en mi colegio Ay amor, son tantos años y no hay regreso para mi padre Ay amor, estoy cansado de un recuerdo en mi colegio Ay amor, aunque no lo que sirva es cierto, sentimente ¿Dónde está el cielo nuestro? Si no esperas, no me permitas ¿Por qué no vienes a iluminar nuestra inquietud? Regresa pronto, que yo no digo, si no es por ti ¿Dónde estás? Desde el suelo, si vuelvo a casa, no me voy a esperar Por una sola, de tus caricias, todos los días Hoy que volvieras de nuevo irte, lejos de mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Desde el suelo, y vuelve a casa, no me piensas Por una sola, de tus caricias, todos los días ¿Por qué volvieras de nuevo irte, lejos de mí? Continuamos, vamos a enviarles por ahí ese tema de la burla orejona Que por Dios te da con la que la baile Ándale, el que la pide, la baila Vamos a enviarles eso, lo hice más o menos así Entiendo a mi nombre, quien poco ya ilegal Échalelo así Es una bonita, voy a esc I Andrew No megang pues tú, me llena mi mirada que tú Ahí seenzó en mi salida, y en la misma mirada que tú Es la palabra, dice que tú ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!